Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video de cositas que me llegó del correo. Y pues bueno, vamos a comenzar. No son muchas cosas, pero son cosas que a mí me ponen contenta de todas maneras. Así que vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a comenzar primero. Me enviaron pestañas, pero no tengo los otros paquetitos, no sé dónde los he guardado. Pero bueno, tengo cuatro aquí por mientras, porque las otras no sé dónde las he puesto. Son estas de Scandal Lashes. Me enviaron creo como seis, creo, pero no sé dónde las he guardado de las demás, que estoy preocupada ahorita. Bueno, son estas pestañas que son muy lindas. La verdad me enviaron estas, están preciosas. Y pues qué les puedo decir. La verdad que me gustan a mí mucho las pestañas dramáticas. Y pues gracias a Scandal Lashes que me enviaron estas pestañas. Y luego también me mandaron la de Lady Lashes, que son estas, son tres. Es la que tengo puesta ahorita. Y esta de acá. Esa de acá me gustaron. Son muy lindas las pestañas, de verdad. Aquí se les salió su cintita, pero esto es así. Les voy a enseñar cómo es la cajita. Es así. Y viene con una cintita aquí. Y pues la verdad están muy lindas estas pestañas. A mí me encantan las pestañas dramáticas. Y de verdad creo que esas personas saben que a mí me encanta lo dramático. Porque me enviaron estas de aquí. Y bueno, también otra cosita que me enviaron fue de YC Collection. Me envió estas tres cositas. Cuando saca cositas nuevas me los manda. Entonces me envió este labial. Aunque ya me había enviado ya otros labiales más. Pero tengo este. Que me envió último. Y me envió este delineador en gel. Que es en negro. Que ya ustedes vieron en un mini tutorial en Instagram. Y la verdad que me encantó mucho este producto. Y también la pomada de cejas. Que es la que llevo puesta ahorita. Esa de acá que me encanta. La verdad que me encantó. Es el Medium Brown. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a abrir las otras cajitas. Pero aparte de eso me envió más pestañas. Déjenme decirles que me envió nuevamente este paquete de pestañas. Que lleva un montón de pestañas. Y esta paleta. Esta paleta ya la tengo. Así que yo la he guardado. Para un sorteo. Así que esta la voy a sortear. Para un sorteo que ya se viene un sorteo grupal. Y ya ustedes estén muy atentas que van a estar sorteando. Y bueno. Las pestañas también. Son muchas pestañas que tengo aquí. Este que me envió también Huda. Y bueno. Son las mismas que tengo. Pero como tengo varias. Entonces voy a estar también sorteándolas. Y la verdad que son muchas pestañas. Muchas. Y están muy lindas. Sus pestañas sí son muy bonitas. Tengo unas que son mis preferidas. Por ejemplo. Estas que se llaman Farah. Esas son muy lindas. Me encantan mucho. ¿Vieron? Ahí están. Tengo bastantes pestañas. Que las voy a estar sorteando. Ya luego. Ya luego las voy a sortear. Porque son muchas. Muchas. Muchas pestañas. Así que. Gracias a Huda que me envió todas esas pestañas. Porque gracias a esas pestañas voy a estar haciendo. Este. Más este. O algún sorteo que ya tenemos planeado. Así que bueno. Después me llegó este pequeño paquetito. A ver. Déjenme ver. No sale. Son estas de aquí. Que una chica me envió. Que se llama Doll Station. Es. Una. Unas sombritas nuevas. Que ya ha sacado. Y bueno. Muchísimas gracias. Por haberme enviado este detallito. Y la verdad. Me encantaron. Sus sombras. Son así. Y vamos a probarlas. Yo le dije a ella. La verdad que me encantaron. Miren ustedes. Como son. El color medio macarado. Como medio tornasol. Y están bien lindas. Miren. Se siente como medio húmedo. Y la verdad que pigmentan. Pero wow. Miren. La verdad que me quedé. Pero como que con el ojo cuadrado. Con esto. Miren los colores. Ahora les voy a hacer. Esta. Este pequeño swatch. Para que ustedes vean. ¿Vieron? La verdad que están muy, muy buenas. A mí me gustó. Yo le dije a ella. Sabes que muero por probarlas. Porque se nota muy, muy buena la calidad de las sombras. Y la pigmentación. Que me encantó. La verdad que me encantó mucho. Se ven muy lindas. Y me encantan las sombras así. Que sean así. Y esta de aquí. Déjenme decirles que. Miren. Esta de acá. Está súper linda. Miren los colores que lleva. Y si ustedes vieran. Lo que es. O sea. El efecto que le da la luz. Está bien linda. Esta. Ay no sé. Yo me muero loca por estas. De aquí les voy a estar haciendo también. Mini tutoriales. Para Instagram. Como ustedes ya saben. Estoy haciendo también ahí. Me enviaron una cajita Tumaki. Esta la voy a abrir al último. Aquí. Este. En esta cajita. Me enviaron. Este. La Splash. Me envió todos estos labiales. Estos. Acá hay ocho. Ocho labiales. Aquí hay otros más. Ocho más. Son dieciséis labiales que me he enviado. Son muchos labiales. En serio. La Splash. Saca bastantes labiales. Y bueno. Son de esta colección. Esta colección de acá. Es muy buena. Me gusta porque. La verdad. Tiene muy buenos acabados de labiales. Muy buenos. Y como que. Te dura bastante. Y la verdad. Me encantó esto muchísimo. Tiene muy. Tiene tantísimos. Tantísima variación. De esto. Y lo que más me gusta. Es que saca unos buenos. Uno. ¿Qué? Este labial es negro. No me digas. Ah no. Es como un. Claro. ¿Verdad? ¿Ustedes lo ven negro? Sí. ¿Verdad? Qué lindo. Ahí les voy a hacer. Como ahí los pongo en Instagram. Para que ustedes lo vean. Miren todos estos colores. Que tiene. Guau. Guau, 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 guau. Están lindos. Los colores. Son 16 colores. Ya ustedes se imaginarán. Ahora para yo poder. Ver todos estos labiales. Se va a hacer un mundo tremendo. Ay qué lindo labial. Yo adoro los. Los nude. ¿Vieron? Yo los voy a sacar una vez de su caja. Porque. Están muy lindos. Déjenme decirles. Están súper lindos. Y cada vez que sacan productos nuevos. Me los manda. Qué lindo color. Lo voy a sacar una vez de su bolsa. De su caja. Y pues déjenme decirles. Que están muy bonitos. Tengo no sé cuántos. 800 labiales. Guau. Están muy lindos. Los labiales. Bueno. Ustedes pueden ver ahí. Están todos los labiales. Son muchísimos labiales. Incluso hay un tono verde. Que la verdad. Están bien lindos. Me encanta la pigmentación que lleva. La Splash. En sus productos. Son muy muy buenos. A ver. Déjenme que abra lo demás. Este. Tengo este paquete. Que les conté de OPV. Que en el video en vivo. Que hice en Facebook. Les comenté que tuve un problemita con esto. Pero la verdad. Ahí está lo que me he enviado. Son productos nuevos. Que ha sacado OPV. Y déjenme mostrarles bien. Ay, ay, ay. Me mandó estas cosas. Y se las voy a enseñar. Para que ustedes puedan ver. Ay, Dios. Me estaba manchando la ropa. Bueno. Vamos a enseñarles. Son unos productos. Que como ustedes verán. Si ustedes siguen la Splash. Ha sacado unos productos. Como que para hacer contorno. Base. Iluminador. Y todo eso. Con este producto. Y ellos me dijeron que me iban a enviar. Porque ellos siempre me apoyan. Y me envían bastante sus productos. Y déjenme decirles. Miren. Ahí está. Ay, Dios mío. Me asusté. Miren ustedes. Oh, por Dios. Miren. Dios mío. He sacado mucho producto. Pero vieron ustedes la pigmentación. Dios mío. Me vuelvo loca. Miren. Para quitar. Es un poquito problemático. Wow. Me quedé con el ojo cuadrado. Tengo este. Vamos a abrir los demás. Tengo este que es el iluminador. Creo. Si no me equivoco. Es un iluminador. Bueno. Vieron este. Este es un rose gold. Este es un. Este es este. Este es como. El farsali. Creo que sacó también. Voy a sacarle esta de acá. A ver. Espérenme que lo abra. Ay, huele rico. Tengo miedo que vaya a cometer el error. Acá está. Así es. Huele rico. Miren. Este de acá. Es así. Les voy a enseñar. Tiene trocitos de oro. Ahí está. Y es un. Es este. Un serum. Creo. Es un. Aceitito para el rostro. Tiene unos pedacitos de oro. Wow. Qué chévere. Son dos o tres gotitas. Nada más. Que lo puedes poner. Y te. Y eso te hidrata. Lo que es la piel. Y te da un glow. Lo puedes difuminar. Con las bases que me ha mandado. Miren. No pensé que me iban a mandar esto. Cuál es riquísimo. Miren. Está bien chévere. Está bonita la presentación. Incluso. De verdad que. Me he quedado. Pero así. Y les voy a mostrar los demás. Les voy a enseñar. Ahí está. Tiene. Una. Una que otra son bases. Iluminadores. Para broncear. Acá hay otro. Vieron. Aunque esta de aquí me da. Creo parece. Y la verdad que. Está súper linda. Esta es la presentación. Está bien bonita. Está súper bonita. La verdad que me emociono. Cada vez que veo estas cosas. Es que con esto. Tú no necesitas aplicarte mucho. Bien. Vamos a aplicar acá. Unas gotitas. Este es un iluminador. Bien. Echa una gotita nada más. Este es iluminadores. Los más claritos. Los más acá. Es también como iluminador. Pero es como. Es como base. Lo puedes usar como base. Vieron. Ay no. Yo quedé encantada. Con el de OPV. Bueno chicas. También este. YouTube me envió. Este de aquí. Es un librito. De. Recordar. Es un. Como unos recuerdos. Desde cuando empezaste. En YouTube. Y todo eso. Todo. Y bueno. La cajita es muy linda. Yo la estoy. Yo la he puesto de adornito. Pero esto las voy a mostrar. Viene así. Tengo tantas cajitas. Ahorita que he abierto tantas cosas. Viene así. Me viene con un marcador dorado. No sé para qué. Pero bueno. Lo puedes sacar. Aquí está el librito. Ahí está. Y aquí adentro. Les voy a enseñar. Todo lo que viene. Ok. En esta parte. De acá. A ver. ¿Cómo era? Ah ok. Acá dice. Vieron. Aquí te dice. Cuando tú creaste tu cuenta. Yo hice mi cuenta. El 7 de julio. Ya cumplió otro año. El 7 de julio. Ya cumplió otro año. Bien. Ya pasó. Si no hubiese leído. El 7 de julio del 2009. Es cuando yo creé. Mi cuenta de YouTube. Y en esta parte de acá. Te enseña. Tu primer video. Aquí sale. El primer video. Supuestamente. Porque yo había borrado varios. Pero este sale como primero. Y después. Va saliendo. Los avances. Por ejemplo. De este. Salió después. Este chiquitito. Que está aquí. Sale otro video. Luego sale este video. Que siempre ustedes ven. Cuando empecé a aprender un poquito. Bueno. Mis errores y todo. De contorno. Y en esta otra parte. Sale cuando hice. Este. El video de cejas. Este de aquí dice. Este año. Labial con tatú. Fue tu video más popular. Impresionante. ¿No? Te pone. Y aquí te pone la fotito. De tu video. Y en la parte de acá dice. Y después llegó el gran día. El 20 de diciembre. Tu canal consiguió. El millón de suscriptores. Dice. Eso. Es dos veces más que la cantidad. Bueno. Bla, bla, bla. Y aquí sale. Lo que es la plaquita. De YouTube. Y todo eso. Este es un recordador. Y todo eso. Y. A ver. Déjenme ver. Y en la parte de acá. Te sale así. Y te sale un cartoncito acá. Y te dice unas palabras. Eh. Y bueno. Todas estas cositas. ¿No? Acá. Para recordar. Y en la parte. De aquí atrás. Te salen todos los canales. Te salen todos los canales. Que tienen prácticamente. Más del millón. Sí. Más del millón. Te salen. Todas estas te salen. Este. Eh. Yo salgo por acá. Ahorita se las voy a mostrar. Acá están. Miren. Todos los canales. Que salen ahí. Y acá está. Por ejemplo. Cindy Limón. Eh. Ahí está. Este. Ahí está. Breadman. Eh. Tengo varias chicas. Que conozco. Así. Viéndolas. Así. Las. 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 Las reconozco. Pueden ver. Eh. Aquí estoy yo. Acá. Yo me puse esa flechita. Ahí está. Y bueno. Y los demás de acá. Todos son canales. No sé para qué tanto me mandaron esto. Con todos los canales aquí. Pero bueno. Este. Esta de aquí. Es un recordatorio. De todos los. De todos los canales. De por ejemplo. La área de los videojuegos. Todo eso. Todo eso está ahí. Eh. Bueno. Que más. Todas esas cosas chicas. Ahí está Laura Lee. Están Patrick Star. Están muchas. Muchas. Este. Chicas. Que ya. Ya pasaron lo que es. El millón. Salen por aquí. Y bueno. Creo que. Ese es el librito. Que muchas querían que le enseñara. Es un librito recordatorio. Que te manda YouTube. Y pues. A mí me lo enviaron. Y la verdad. Pues que estoy contenta. Porque es un recuerdo. ¿No? Que ya. Más o menos. Tú sabes. Desde dónde. Cuando comenzaste. Este mundo de YouTube. Y la verdad que. Está muy bonita. Hasta la caja está muy linda. Ya les cuento. Porque. Nada. La caja está bien bonita. Este. Yo la tengo ahí guardadita. A ver. Así. ¿Vieron? Está muy linda. Y vamos a seguir con la última cajita. Creo que si no me equivoco. Bueno. La última cajita es de Tumaki. Y vamos a abrirla. Pero ahora con qué lo abro. Uy. No tengo un. Este. A ver. A ver. A ver. A ver. Este. La. La cajita esta de Tumaki. Este. En su página anda haciendo sorteos. Así que. Pueden dar una vueltecita por allá. Porque ahí sí hace bastantes sorteos. Y bueno. Tal vez. Este. Ustedes les llame la atención. Y quieran tal vez participar. Solamente tienen que entrar a su cuenta. Nada más. Creo. Es lo único. Ay Dios. Estoy batallando para abrir esto. Miren. Se me están viendo que así que sufro. Bueno. Acá está. Oh my God. Ay no. Acá está cerrado. Se me sale el inglés. Acá está. Miren. Este. Esto fue lo que me ha llegado. Listo. Acá hay un lapicito. A ver. Acá hay un. Es un iluminador de City Color. White. Gold. A mí me encantan los iluminadores. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Para poder enseñárselos mejor. Porque si no voy a tardar un montón. Y no quiero que sea muy largo. Y después se me vayan a aburrir. Este es un producto que es para hidratar los labios. Creo. ¿No? Para. No para hidratar. Sino como para. ¿Cómo se llama? Que le echan así como azuquita. Y eso. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se llama eso? Exfoliar. Ahí está la palabra. Este. Para exfoliar los labios. Y este de acá que me llama la atención. Porque es un iluminador. Así como sueltito. Como en pigmento. Este de aquí de City Color. Está cerrado. A ver. Ah. Mira. Es como en cremita. Y por lo que veo se seca. Ahí está. Es como una cremita. Es iluminador. Sí. Es un iluminador. Es un white gold. Y también me envió otro de Elia Girl. Es un labial metálico. Bueno. No había visto. No veo mucho esos productos de Elia Girl. ¿Saben? Una vez. Este Elia Girl me escribió. Y como le dije que vivía en Japón. Me dijeron que no mandaban a Japón. Que tenía que estar viviendo en Estados Unidos. Para poder enviarme un producto. Bueno. Este es un labial metálico. Sí tiene metálico. Pero es un labial como que más sutil. Pero tiene un acabado metálico. Este de aquí. Bueno. Yo recién que veo sus labiales metálicos. De la. De Elia Girl. Como le llame. A ver. Este es un. 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 Este. Este. Perdón. Un rubor. A ver. Espérenme que lo abra. Ustedes vieran todo el desastre que tengo aquí. Cuando abro cajita. Es un rubor rosadito. Aunque este rosadito lo pueden usar de muchas maneras. La verdad. Bien. Le voy a hacer un día un maquillaje con un solo producto. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Y este de aquí es un. Lip. Lip Fiction. Lip Fiction. Este. Este lápiz labial que es de Urban Decay. Este tiene un color rojo. ¿Vieron? Sería bonito hacer un maquillaje con un solo producto. Puede ser con un solo lápiz. O puede ser con. Con este. Bueno. Me encantaría hacer con un solo producto así como este. Sería chévere. Y bueno chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Aunque tal vez haya sido un poquito larguito. No lo sé. Pero estoy feliz con todas estas cositas. Y estoy muy agradecida con cada una de ellas que me hayan enviado. Aunque para que me dieran sus productos de OPV. Me tuvieron que llamar por aduanas. Porque no sé qué había pasado. Pero este. La verdad que muchísimas gracias a OPV. Por haberme enviado estos iluminadores. Iluminadores tan lindos. La verdad que quedé fascinada con ellos. Y no sé. Es que tengo que utilizarlos. Tengo que utilizarlos. En serio. Porque están muy bonitos. Y me han llamado tanto la atención. Porque viene bastante producto acá. Y lo puedes utilizar. Lo puedes. Con solamente una gotita. Nada más. Lo puedes. Que me da miedo. Me da miedo. Vaya a ser que lo saque demasiado. Pero. Vamos a ver cómo lo utilizamos chicas. Y bueno. Creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.